El piloto mexicano Sergio Checo Pérez demostró una vez más ser el rey de las calles en la Fórmula 1. Al ganar el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, Checo mantuvo a raya a su coequipero y bicampeón del mundo, Max Verstappen, durante toda la carrera. Gracias a este triunfo, el piloto tapatío llegó a seis victorias a lo largo de su carrera en el máximo circuito del automovilismo. Cinco de ellas han sido en pistas callejeras. La próxima parada del campeonato será en nuestro continente en el Gran Premio de Miami y con solo seis puntos de diferencia entre Verstappen y Checo por el liderato del Mundial.